Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo cambiar el modo de ancho de las pestañas en la terminal de Windows. Bueno, si nosotros queremos cambiar lo que es el ancho de las pestañas, nos vamos a la parte de la pestañita, luego nos vamos a configuración y nos vamos en apariencia. De aquí nos vamos a esta opción que dice modo de ancho de pestañas, te va a aparecer igual, si nosotros lo cambiamos a longitud de título y le damos en guardar, vemos que ya no lo cambia. Si por ejemplo lo cambiamos a compacto, le damos en guardar, vemos que ya no lo cambia a compacto. Si seleccionamos, por ejemplo, esta pestaña nos compacta lo que es el título de configuración. Entonces, ustedes lo pueden seleccionar en igual y les deja igual las pestañas. Entonces, de esta manera ustedes pueden configurar el modo de ancho de las pestañas en la terminal de Windows. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.